El león del guarapiche, la cucaracha, Fisgón. Hace unas tres semanas, y en verdad yo lo miento, en el aire agarré una charla que me dejó boquiabierto. Conversaban dos mozas con honda preocupación, sin saber que esas cosas se escuchaban en todo el salón, donde yo degustaba una arepa con queso y jamón, y llegaba a mis oídos la charla de conversación, sentado en mi escritorio con mi computadora de trabajo y asignación. Impresionado en mis adentros con aquella confesión, he decidido compartir el cuento, aunque me llamen ratón. Así que pongan la oreja, con esta declamación, que tiene enseñanza y moraleja en perfecta afinación. En un baño había una cucaracha, que denunciaron como fisgona, y una de las muchachas andaba cantando la zona. Entre las dos descubrieron que la víctima no era una sola. Desarrollaron la charla como cerca de dos horas, mientras este coplero estaba anotando en la computadora aquella historia macabra de la cucaracha fisgona. Que si me pica el ojito, que si me remía el diente, es que me tiene nerviosa y parece inteligente. La cucaracha me intimida y no se cansa de mirar, y casi me desmayo a la hora de orinar. Escalofriante testimonio que estremece al contar, y yo tomando nota de aquel cuento particular, y viene la otra parte, que no me voy a callar. Cierto, dijo la otra, refiriéndose al animal. Cada vez que voy al baño, no hace más que fastidiar. Lo único que le falta, es que se ponga a filmar, que escriba sus memorias, y no saque por celular. ¿Por qué no la matamos? Empezaron a tramar. Que eso no tiene denuncia, PTJ no va a investigar. A fiscalía no le importa ese hecho criminal. Y tampoco se abre juicio, en la jurisdicción penal. Es que me da grima, yo no la quiero pisar. Tiene tiernos ojitos, que no me atrevo a dañar. Pero voy a dar mil gritos, si se me quiere acercar. Escuchando esta conversa, uno tiene que pensar mal. ¿Qué hace una cucaracha, dedicándose a mirar? Y vino a mi memoria, lo que les voy a enterar. Que está en el libro de historia, la leyenda del hombre caimán. Se dice por Colombia, folclore tradicional, que un hombre espiaba las chicas al ladar. Y para que no lo descubriera, detrás del matorral, le dio moneda a un brujo, que lo convirtió en caimán. Iba bien la cosa, con el puro fisgonear. Pero rompió el frasco de gotas, que lo hacían regresar. Una cayó en su cabeza, lo único que pudo salvar. Quedó con cabeza de hombre, y el resto de puro caimán. Con esto hago advertencia, y ya voy a terminar. Si hay una cucaracha, que te empieza a mirar, de manera sospechosa, a la hora de regar. Mejor ponle la pata, sin dejarla rechistar. Porque de que vuelan, vuelan, no te vaya a pasar. Lo que pasó en Colombia, con el hombre caimán. La pata, sin dejarla rechistar. La pata, sin dejarla rechistar.